educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación y tiene papel o pete samba y reta hoy en bueva reta a la corombo de vareta chéchere fermín bayernas robles chico hay perentana cuadra llamo puta ya en el mía niñe ya niñepe echa cuadra llenar mía niñe haré ya de recorrega ¡Suscríbete al canal! La gran parte de los ojos se convierte en el que se encuentra en la zona de las estrellas. La gran parte de los ojos se desplazó en la zona de las estrellas. Acá la gran parte de los ojos se desplazó en la zona de las estrellas y se desplaza. Unos niños de las familias. Estas en un lugar donde hubo un pueblo que vivía. Estas personas venían a los niños. En el caso de la familia. En el caso de la familia. Ellos estaban en un lugar donde, no estaban en la zona del pueblo. Pero no estaban en un lugar donde, Unos niños de las familias. Unos niños de las familias. y puede ver o para este baje valle cobre está a niña la piana por el tando y ande puede margar y hay competir a bis yandere corrupí jay cubana me tiran me hará abuyan o cani ya de recogía de vino y luego ya que a robia ya de baituta y ande puede ya niña ya por caña que No se puso un poco de grado, pero no se puso de grado. Para mí, por ejemplo, el pueblo se puso en la iglesia, se puso en la iglesia, y nosotros se puso en la iglesia. Nosotros se puso en la iglesia, y nosotros se puso en el iglesia. y han de puede llamar ya y cuatía llamando a eco en la niña muñe recta y a niñe peti a ni la moya de puede ya y cuatía llamando hay como ya de llevo y nureta pues ya niñe peti y puede buena jareta como llevo ya debe que ésta la cual va a la cita y andeve niepo y cuatía ya ve ya y cuata la niñe peti y cuatía ya y andeve ya niñe peti y cuatía ya y andeve ya niñe peti pe mundo ayer piyendo y nuretape jarejareta ombu yebu yebe pe wana kuri jarepecha wana kuri yembo yrendape cuara jaeco aipota michi y cuatía cariñebe chupi artículo jaeco aipota cada yendo y aco quae pe por vara ya de poja si mongeta llevo a su parte de cual te mi pita aco cual kuri es 4 temi cita aco o jakko ya le puede maná tiene coje bu porquato pa este cual está para cuál es tu kuri co yany money kari guay ya de aponja de recó cada vida cuan y cuaena hay Vengan unas 4 cuatro y pues sacan Y mi venganza en la casa La ciudad de mi maní Acá ahora momento de salir El pueblo se conoce a la tierra de la tierra, y se ha convertido en un pueblo de tierra. Se ha convertido en el pueblo de la tierra, y se ha convertido en un pueblo de la tierra. por la edad, por su presencia, por su familia, y por su febrero. para que llegue a Tretan. Hoy por Uruguay es un año que ya niñe, y ponan, y cae y echa, o ya pobana y cae y hay coquiareta. Opa, este cuando ya ande a chupe, y para llevar esta. Hay esto, y puse, y puse, y puse, y puse, y puse, y puse, y puse y puse, y puede, y puede ver, y cae, buse, y puse, y viajitos de cp. Ope. Debemosiness en algo que Ope. Arreanda un pobanawe en Amigmasuk ya no sea desampando씨 y se regalara la viajita yo ope. sea un pobaname y Joe May Mucho kay doesn't he press on him.... exame, exame un poco antes... ...y cuide el pooltar... en el comercio de los ballos que hacen. Es decir, seguir con la gente. El comercio es el comercio y el comercio es el comercio. El comercio es el comercio para limpiarlo. El comercio es el comercio. Yandereñ yamokwe ya, okey potahin, yandereñ yamokwe ya. Abole tino, yandereñ yamokwe ya. Yandereñ yamokwe. Hara moe, atu kuyi, haiko oye oye hendape. Maena oye hendape, echa oye hapo yawe kwa tanimbu, oye oko oye hendape, kwa ijibu pe, andi hendape. Hara moe, atu kuyi, hendape oye hende chireta, yandere aompe. Kwa e, yandere kwa upu rupi, oye kwa kuñahare omojanga haiko, yambuire. Maena omojanga kwa yambuire, echa yandere oto, pa hui parabo, omojee kwa wale opaite kwa, yandere. Yandere, yandere, yandere. Hara moe, atu kwa yandere, 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 yandere. Echa kwa yandere, uyabu uta kwa henda po inyewe. Kwa yambuipe, haiko oye oa oin, hokwe. Echa oa ape, oye ta oa, oye ta oin, hendape. Hoka aya omojanga yandere kwa yandere kwa yandere. sus casas, y ya a un peñón huendachupen y puede margen de miani ya de recorpe a de cuáles está acerco vi ombó yo ya ni cuáles cuáles hoy potas y hay co jande el puñe a nina mún el uapotas y jandebe o tabae a de oñe muy en el cuáles y hay cojas un día hay cojante yar ombó haga yandebe el agua sabe haré octavos o cuáles o mojana ya debe hay ramo tentareta como mué cuadra o en acotis oye muenta en un gai o momoe amo en cuadra de jazza o en acotis uapuretabi y en muñe de resta el mundo y jen de pollo o en acotis en este momento es que se puede hacer una gran película. En este momento, se puede estar en un momento de despedir el mundo de la pared y la pared y la pared. En este momento, la pared y 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 la pared. y ahora en el mes de marzo. Y luego me quedé en mi casa. Y luego en el mes de marzo con los niños, los niños, el niño, la mujer. Y me dijo, ¡No, no me tengo ningún problema! ¡No me he la pensado! ¡No me lo he llamado! Me dijo, ¡No me lo he llamado! Y yo le dije, ¡No me lo he llamado! nos dicen que a un muñe de moñita nos permettan que el moñe de la tierra nos ayudan a un muñe de moñete a la ciudad de Bogotá y a quienes nos ayudan a un muñe de dinero nos ayudan a un muñe de dinero y en el uso de los hiranos. En este momento, los niños, sin embargo, son de los niños y sus hijos, porque los niños se las oigan en las que se hacen, ya que la gente se hace, y ya que la gente se hace, se les hace, y ya que la gente se hace, y ya que se hace, y la gente se hace y se hace. de chile tal también está como programas oye mongueta un ya ver cuál va a ser ya ver ya de ya regreta hoy por rico a pico y tic cuya a pico y tipe para pico y tipe hay que samuel está y con un ya te púpe y pico y pico y puede tomar y mongueta un yuane en acto y mongueta amore de chupar y yeh ka tu 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 yeh ka y pira de ndio patee cua gandiyar retaen chupar patee cua ee yaniyayaae hiko ykabi hiko ya de pure waera y a mí mea ni pupe con cuan ella de poder vayan a moña niñez a ella mamá y andeleco y andes con un limbo después un poco a sabores y andeve y ni guaraní a la moca y ande y cabie coño y andeve y andece y andece de dejar el pete a riñón de la muerte a la y ande yarete echa caja de hoy andeve tendón y pueden ver a hoy también debía de llevar en cuenta y ya porque ya debe y puede vaya a decir está hoy yo tengo poco pez ya de ella y a pez y bueno a la opa este cuadro y membresa ni ve muy buena y hoy no tengo en debe echar y europeo y puede manejar con el cuadro de tabú y puso y luego ya como para para mí ambo para el agua turquía muy bien y pueden ver a la recuadilla en la búsqueda de jespaño ya un buen acuárea guarda cuáretos y oye cuártelo y cuámbora cuáez ley 070 y chupa haber ido señaló el saldo pero y por ahora ya le metí en ti y ahora ya le está le está bien igual un año para este 40 años llamamos más de cuaño ya en duca no pete cuántico a ti a reta ya de recorrer a llave a ya pegué y mongueta pepura a pep y y monguete se haya oye mborea de pellea por ejemplo tiempo pico a tia jarepe mnacoa mi chibi en pico a tia ya no recorreo a llego vaya pegué ayer mongueta o peto y embo de vareta ayer por el otro país y ahí conyer y no es árabe y ayer por el otro país y no es árabe Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Recuerda tomar distancia y evita contagios Cuídate y cuida a los demás